Saludos amigos. En su libro, La verdadera guerra, el expresidente de Estados Unidos, Richard Nison, al analizar las consecuencias políticas de ciertas inconsistencias norteamericanas en la conducción entonces de sus relaciones internacionales, se refiere a la forma en que el asesinato del líder vietnamita, Ngo Din Dien, afectó la moral de muchos de sus aliados asiáticos y africanos. Cuenta Nison que el entonces presidente de Pakistán, Ayub Khan, le hizo la siguiente confidencia. El asesinato de Dien significó tres cosas para muchos dirigentes asiáticos, que es peligroso ser amigo de Estados Unidos, que ser neutral rinde beneficios y que a veces es útil ser enemigo. Aunque ciertas prácticas no son ya posibles en el ámbito internacional y las relaciones diplomáticas responden a necesidades distintas, es obvio que ese legado todavía afecta los vínculos de Washington con otras naciones, especialmente la de este lado del mundo en el que vivimos. También es obvio que existen vínculos muy particulares y fuertes entre nuestro país y los Estados Unidos y que a despecha del historial de agravios que a lo largo del siglo y medio han afectado esas relaciones, Estados Unidos, por muchas otras y valederas razones, es probablemente el más firme y confiable aliado de la República Dominicana. Allí, en los Estados Unidos, viven unos dos millones de dominicanos y el intercambio comercial con ese país es, o ha sido por tiempo, el más favorable en relación con el resto del mundo. Sin embargo, es comprensible que a pesar del tiempo transcurrido, el eco de la observación de Khan citada por Nelson en su libro, estará de alguna manera oculta en todos los debates sobre las relaciones hemisféricas por lo difícil que esas relaciones han sido a través de los años. Y la razón es que muchas partes de América Latina son frecuentes las veces que ha primado la sensación de cuán peligroso puede ser amigo de los Estados Unidos. ha sido todo por hoy, gracias por su atención, soy Miguel Guerrero.